Continuamos hablando de noticias locales, esta vez desde Alexa Valentina Marín Guarín, que obtuvo una medalla internacional para el municipio de Sonzón en la disciplina del ciclismo. La ciclista sonzoneña de Alexa Valentina Marín Guarín, obtuvo una gran representación en su segunda competencia internacional, vistiendo los colores de Colombia. Esta vez, logró un subcampeonato en tierras peruanas. Desde el día 26 de mayo estuve participando en una concentración como preselección Colombia, para participar en los campeonatos Panamericanos Junior que se realizaron en la ciudad de Lima, en Perú. Desde el día 26 de mayo hasta el día 16 de junio, estuve primero como una preselección, buscando mi lugar, ganándome pues como el cupo la oportunidad de ir y representar a mi país. Gracias a Dios, el día 16 de junio ya pude pasar como oficialmente selección Colombia de pista, y estuve participando en estos Panamericanos desde el día 19 de junio hasta el 24. Y no realmente que contenta con los resultados, no más la experiencia que es ser una selección Colombia, que es un triunfo muy grande, algo que muy pocas personas pueden darse el lujo de decir en este país, que bueno, yo soy selección Colombia. El hecho de estar con una concentración con los profesores, los seleccionadores, y todo ese tiempo estar practicando, mejorando, es algo pues que es muy valioso, que mi parte pues personal como deportista, me aporta mucho para mi proyecto, para mi desarrollo pues a futuro, y estar participando otra vez en una salida pues internacional, un evento fuera del país, es otro orgullo muy grande, porque ya quedé subcampeona de la prueba de persecución por equipos, a pesar de mi corta de edad, ya que fui como una de las menores solamente siendo mi primer año, entonces tuve como esa experiencia, pude correr una prueba, quedar subcampeona es algo muy gratificante para mí, para mi familia, es ver que todo este esfuerzo, todo el sacrificio vale la pena, que seguimos avanzando, y que ya esta viene siendo la segunda salida internacional, y que si Dios quiere vamos a seguir continuando como por todo este proceso, ahorita este fin de semana también estaré compitiendo en un nacional de pista, que se realizará en la ciudad de Medellín, entonces con muchas expectativas, poder seguir sumando resultados, para que en un futuro próximo, podamos volver a hacer como esas carreras, y que podamos seguir obteniendo mejores resultados, y conseguir ese oro internacional, que es como la meta principal de este año. Después de este importante logro, Yaleixa prepara algunas competencias nacionales, donde espera seguirse fortaleciendo, para de nuevo competir a nivel internacional. No, próximamente tengo otros eventos nacionales, apenas estamos a mitad de temporada, aún nos queda la otra mitad, a la espera de lo que vaya resultando, hay ciertas cosas, supongamos, por ejemplo, Vuelta al Futuro, que es un evento muy importante, pues nacional, que espero poder participar, ahorita tenemos así, ya mismo esos nacionales, y esperar entonces, aún nos queda mitad de recorrido, y ya durante el año, entonces, veremos qué pasa, y seguir portando ese uniforme, que esa es la idea, seguir representando el país, de la mejor manera posible.